Hola, bienvenidos al nuevo tutorial sobre el programa de dibujo y pintura MyPaint. En este tutorial vamos a tratar el tema de las sombras. La sombra es el efecto que se produce cuando un rayo de luz es interrumpido por un objeto. Entonces causa una pérdida de luz en el espacio en que se ha interpuesto entre la luz y el fondo o la pared o donde sea, o incluso dentro del mismo objeto. Hay que distinguir sobre todo dos tipos de iluminación, que es lo que causa la sombra, la iluminación, que puede ser iluminación natural, que generalmente viene del sol, y entonces tenemos que tener en cuenta que todos los rayos que provienen del sol, por la distancia que hay a ellos, podemos considerar que son completamente paralelos. Por ello nos da una sombra que es muy predecible en todo momento y que nuestro cerebro está perfectamente habituado. Y por otro lado tenemos la luz artificial. La luz artificial sería, por ejemplo, una bombilla o una bujía que expande rayos de luz en todas direcciones, exactamente igual que el sol, pero por la proximidad a la que está, pues los rayos que causan la sombra no son paralelos, sino que son divergentes. Y entonces podemos ver que la sombra que nos hace la bombilla o la iluminación artificial es totalmente diferente en sus características a la de la luz natural. Por ejemplo, hay un alargamiento de la sombra, según donde sea, y varía las proporciones de la sombra proyectada. Esto os sugiero que hagáis una pequeña prueba. Un día vais caminando a la luz del sol, vais mirando vuestra sombra, qué es lo que hace, hacia dónde va, cómo es de grande o cómo se engrandece, cómo se empequeñece, cómo cambia, si es en el suelo o si es en una pared. Y una vez hayáis interiorizado esto, automáticamente, o inmediatamente, hagáis la prueba yendo por una calle de noche. Entonces, o primero dentro de vuestra casa, con una bombilla en el centro de la habitación, pues entonces os vais moviendo por la habitación y veis qué ocurre con vuestra sombra. Y otro tema que podéis hacer con la luz artificial es pasear entre dos, farolas en la calle, o un amigo o una persona que conozcáis, y le pedís que camine de la una a la otra, y vais viendo cómo va variando la sombra, a medida que se va alejando de una y que se va acercando la otra. Y además veréis que en ese momento tendrá dos sombras diferentes. Con la iluminación artificial, cada punto de iluminación nos dará una sombra. Y también es de remarcar que los contornos de la sombra, que se verán muy recortados con la luz natural, con la luz artificial, debido a que está causado por rayos divergentes, no se verá tan recortado y hará como una especie, como mínimo, de doble sombra a la que nos alejemos un poco de la pared. Bien, ahora que ya os he machacado un poco con el tema este, vamos a ver de dónde nos puede venir la luz. La luz nos puede venir desde detrás del objeto, aquí estamos y todos nosotros, aquí hay un objeto determinado, en este caso es una bola, una esfera, y entonces cuando la luz venga por la parte de detrás del objeto, se llama luz trasera, o decimos que está a contraluz, esto está en muchas fotografías, lo tenemos asumido, es decir, que está a contraluz y tal, y entonces sabemos que al tomar la fotografía se verá muy iluminado el fondo y el objeto, el sujeto, pues no se ve, será como una silueta negra. Puede ocurrir a veces, que ya comentaremos, en la contraluz una pequeña iluminación periférica. Entonces, si aquí la luz, en este caso podríamos decir el Sol, se va levantando, se va levantando y llega un momento en que está arriba del objeto. Entonces eso se llama, cuando está arriba la luz, se llama que recibe la luz cenital, porque está en el cénit de la carrera del Sol. La luz cenital realmente, que caiga verticalmente sobre un objeto, nada más ocurre en ciertas zonas del ecuador. En el resto no es exactamente cenital, en el resto de la Tierra, sino que va teniendo una cierta inclinación. Pero bueno, toda luz que venga a la parte de arriba, le decimos que es cenital. Y si sigue bajando el Sol en este momento, pues llegará el momento en que el Sol estará detrás de nosotros, y la luz vendrá detrás de nosotros y le dará de frente al objeto. Entonces le llamamos una luz frontal. Por otro lado, también puede estar la luz que le dé de lado al objeto y en ese caso le llamamos luz lateral. O sea, eso hablaremos en el curso, diremos de las diferentes características, las diferentes posiciones de la luz. Diremos que un objeto es iluminado con luz cenital trasera o, no sé, un lateral frontal, etc. La luz produce varios efectos cuando ilumina. Vamos a suponer, aquí tenemos una esfera que está iluminada por aquí. Entonces, donde le da la luz es la zona de luz o la zona de luces y el lado contrario, donde no le da la luz, es la sombra, que llamamos sombra propia. Veremos por qué. Porque después, este objeto arroja sobre la pared o sobre el suelo o sobre la superficie en la que esté lo que se llama la sombra proyectada. Tenemos la luz que origina la sombra propia del objeto y la sombra proyectada. La sombra propia es el propio objeto y la sombra proyectada donde está apoyado o la pared o cualquier elemento vecino. Debido a que la luz, aunque tenga un recorrido recto, resulta que se traslada por el aire y el aire contiene impurezas, contiene polvo, contiene pequeñas partículas en suspensión, pues en algunas de estas partículas la luz rebota, ya sabéis lo que pasa con un objeto, con un espejo, si vosotros ponéis un rayo de luz que vaya a dar un espejo, según la posición del espejo, irá iluminando un punto u otro. Es el típico objeto que llamamos de jugar a la ratita con la luz de un espejo, la luz del sol dentro de una habitación, la movemos y que nos encanta tanto hacerle a los gatos y a los niños que se vuelven lobos intentando atrapar esa luz. Pues bien, esto es lo que hacen pequeñas partículas que hay en suspensión en el aire y entonces entre la zona de sombra y la zona de luz se crea, aparte de por el efecto de esta luz que refleja las partículas que hay en el aire, también por el propio objeto las pequeñas irregularidades en la superficie, se crea una zona que de transición entre la sombra y la luz y eso se llama penumbra. Después se da un efecto de que si tiene algún elemento cerca, por ejemplo, la base de apoyo o si tuviera una pared, estas superficies reflejarían algo de luz y entonces nos dan lo que llamamos la luz reflejada que si os fijáis, está en un objeto iluminado, por ejemplo, se nota mucho en la parte que está en contacto sobre todo con las sombras, es decir, la sombra, la superficie en la que está apoyada refleja algo de luz y nos da una fina línea iluminada, más o menos, que nos destaca sobre la zona de sombra. Y por último está lo que llamamos brillos. Los brillos son esas superficies súper brillantes, no sé si lo veréis aquí en el vídeo, pero aquí tiene como cuatro como cuatro rayitas que simulan una ventana y estos brillos son el punto máximo de luz. O sea, tenemos que hablar de la zona de luz que es la que está más iluminada y dentro de la zona de luz iluminada hay los brillos que son los reflejos de los puntos de luz. Esto sale pues en cualquier objeto podemos tener el brillo, le llamamos también al punto de máxima iluminación, pero que es cuando resulta que es exactamente un punto y fijaros, por ejemplo, de los ojos, los ojos también tienen un punto de luz, un reflejo que es lo que se llama el reflejo de la vida en algo fotográfico y es lo que da vida a una mirada. La zona de inicio de la luz se llama la zona de luces entre luz y sombra propia tenemos la penumbra en la superficie en la que está apoyada o sobre la que está cercana se proyecta la sombra proyectada y esto a su vez dan un poco de luz que se llama luz reflejada. Pues bueno, ahora vamos a ver qué es lo que ocurre con los distintos tipos de iluminación. Cuando tenemos el objeto a contraluz que recibe la iluminación trasera lo único que vemos es en este caso sería una silueta absolutamente negra por dentro y en todo caso según si estuviera vamos a tomar por ejemplo el sol cuando sale el sol y está en la posición de cero grados sobre el horizonte nos daría esto simplemente una silueta negra en el momento que se levantaba un poquito da una sombra que realmente son unas sombras muy raras. Cuando está contraluz podemos tener por el efecto que hemos dicho de la efecto de suspensión en el aire de que en la zona periférica se vea un poquito de luz y esto también se ve mucho en fotografías de que según como se puede ver al sujeto que le rodea en el cabello como una especie de aureola o unos cabellos muy luminosos que son dados por el efecto de contraluz. Ahora supongamos que se levanta un poco veis aquí lo vemos de lado la luz ya le viene así en esta dirección y la zona de corte sería el diámetro pero perpendicular a la zona de dirección entonces nosotros si estamos aquí en frente lo que vemos es en la zona de arriba un poco iluminado ligeramente un trozo iluminado y de ahí hasta abajo desde aquí hasta abajo estamos viendo que está en sombra tiene su zona de de penumbra y a más a más la la luz reflejada la sombra en la sombra proyectada o sea tanto lo que es la la sombra propia como la sombra proyectada no son absolutamente negras uniformes normalmente sino que tienen diferente alguna gradación de luz y fijaros que siempre cuanto más lejos está del punto de luz la sombra tiende a ser un poquito más clara y un poquito más difuminada y siempre la la zona está la luz proyectada que le que le marca el contorno y lo diferencia la sombra propia de la sombra proyectada este tipo de iluminación se llama una iluminación trasera cenital porque le viene de atrás y de la parte de arriba ahora si nos vamos a lo mismo aquí estamos nosotros mirando el objeto cuando es absolutamente cenital nos ilumina la luz todo el contorno de la esfera justo hasta el diámetro y a partir del diámetro lo vemos todo oscuro y entonces pues aquí lo tenemos y la sombra es una sombra que está justo debajo del objeto sin ninguna deformación esto es un tipo de luz que es bastante bastante indiferente o sea aporta poco valor estético aunque siempre se conserva conservaremos en el dibujo las zonas de luz la penumbra la sombra propia la luz reflejada y la sombra reflejada si sigue subiendo el objeto ya no está arriba sino que ha bajado un poco de su cenit veis como está aquí aquí lo estamos observando nosotros la luz viene a dar en esta cara en esta cara e ilumina evidentemente hasta el diámetro por lo tanto nosotros vemos la parte de arriba absolutamente iluminada viene a dar la luz cuando llegamos al diámetro perpendicular a la dirección de la luz empieza la zona de penumbra que vemos aquí y después la sombra en este caso fijaros que la sombra empieza aquí viene la luz y empezaría la sombra aquí más tocando al centro de la otra manera no la sombra está perfectamente debajo de los bordes del objeto fijaros aquí hay el trozo que hay desde aquí hasta aquí y cuando tenemos la luz cenital frontal tenemos esta bastante menos sombra incluso podríamos llegar que por la parte de delante no se viera sombra sombra prácticamente entonces si sigue haciendo su recorrido aquí hemos visto la luz trasera la luz cenital trasera la luz cenital frontal que es esta y ahora si viéramos con la luz frontal lo que veríamos sería un disco absolutamente iluminado sin ninguna gradación con gradación por lo que tampoco no sería una cosa de demasiada utilidad vamos a ver ahora como son las cuando nos vienen las luces laterales y no sé a vosotros para mí esto me recuerda mucho la luna en determinados momentos incluso más que los otros si recibe una luz absolutamente lateral pues es lo mismo nos ilumina una mitad y la otra mitad queda en sombra la luz lateral suele dar buenos resultados en retratos cuando son como diría yo unos retratos que queremos que refleje dureza o tensión o carácter fuerte y es muy utilizada en fotografía como en este momento está lateral absolutamente lateral pues no nos produciría sombra en el momento en que variara un poquito un grado o dos grados ya nos produciría un cierto grado de sombra por aquí muy 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 larga porque entonces al venir aquí imaginaros que viene de aquí con esta inclinación va viniendo va viniendo va viniendo imaginaros hasta donde llegaría la sombra pues por eso hemos de ir estudiando muchísimo la sombra yo os lo recomiendo que cojáis una una linterna una lámpara de mesa una un objeto cualquiera y lo vayáis iluminando en las diferentes posiciones para ver como 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 se generan las sombras en cada posición de la luz y la última que vemos sería la lateral cenital lateral cenital pues bueno nos viene absolutamente de lado y lo mismo nos ilumina la mitad del diámetro y la mitad de abajo pues está en sombra pues tenemos eso medio casi medio en zona de luz una ligera línea de penumbra y toda la otra pues está en la otra media esfera está en sombra tenemos la luz proyectada cosa que aquí ya ni siquiera se daba por el tipo de como venía la la luz y la sombra proyectada como tenéis entonces diréis oye ¿cuál es el el método ideal para iluminar? eso depende de cada dibujo que queramos hacer pero el que yo os recomiendo sería el que he utilizado aquí en este en esta representación esto no es ni trasera ni frontal ni lateral ni cenital es un conjunto de luz cenital que viene de arriba lateral y frontal o sea es lo que llamamos una iluminación a tres cuartos cuando va viniendo de de esta posición que es entre entre lateral y frontal y diferentes alturas y es la forma que realmente pues nos explica más la la luz que nos explica más la forma del objeto y eso es lo que llamaríamos una luz o una iluminación de tres cuartos solemos llamar el dibujo bueno pues entonces os recomiendo que vayáis haciendo estos movimientos en la realidad en vez de estar viendo un tutorial os agradezco enormemente que hayáis visto los tutoriales de los otros y espero veros en los próximos muchas gracias gracias gracias